Pedaleaba, 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 y pedaleaba, y pedaleaba, 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 pedaleaba. ¡Qué bárbaro, compadre! ¡Eso recuerdo del parque en la bicicleta! ¡Nos vamos con la bicicleta, dice! ¡Ay! ¡Gózala, compadre! Contando, tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándose un taco de ojo mirando al centro y para atrás Un lindo par de muñecas de repente tengo que encontrar El pante que las traía en bicicleta las saco a pasear Que cuadro, que asiento, que cosas tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosas tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Meter las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga tu confianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo atrás Andando en una bicicleta, yo me sentía casi volar Le chinaba la cadena y una secada le tuve que dar Y invito a todos los cuates que tengan ganas de pelear Conozco una bicicleta, que aquí en el barrio no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosas tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosas tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Meter las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga tu confianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo atrás ¡Hueva, vieja! ¡Hueva, vieja! ¡Hueva, vieja! A María Elena yo vine a ver, a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo, te aceptaré, ya le esperaba mi corazón Por la noche ya te esperaba, porque ha tardado minutos de amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi noción María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena ¡Gosa la viejón! ¡Con los guanacos suín! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tu son Ven a abrir beso, linda morena Disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya te soñaba, porque ha tardado minutos de amor María María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María María Elena María María María, linda morena María María María, linda morena María María María, linda morena Ándale, compadito Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tu son Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde yo no siempre te haré María María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María María, María Elena María María, linda morena ¡Huepa, hey! Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me legó Mi suegra que me reclama Mi mujer, mi mujer me legó Mi suegra que me reclama Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón ¡Hueva, gente! Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charan Y me amanezco aquí en la parranda Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón ¡Hueva, gente! ¿A dónde están los hombres? Y las mujeres ¡Los hombres! ¡Las mujeres! Siempre no ganan estas condenadas Aunque sean tóxicas, pero siempre no ganan Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me legó Mi suegra que me reclama Mi mujer, mi mujer me legó Mi suegra que me reclama Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón ¡Hueva, gente! ¡Hueva, gente! ¡Hueva, ya! ¡Hueva, ya! ¡Hueva, ya! ¡Hueva, ya! Hijo de doña Susana el hijo Jesús Dijo que era muy malo pa' levantarse temprano Dice que nació cansado el hijo Jesús No tenía ni un amigo el hijo Jesús No tenía ni un amigo el hijo Jesús Con el nadie se juntaba porque todo lo robaba Tenía diez uñas muy largas el hijo Jesús Hijo Jesús, Hijo Jesús Tenía diez uñas muy largas el Hijo Jesús Hijo Jesús, Hijo Jesús Tenía diez uñas muy largas el Hijo Jesús ¡Vue para allá! ¡Vue para allá! ¡Vue para allá! Le gustaban las muchachas el Hijo Jesús Le gustaban las muchachas el Hijo Jesús Pero ninguna le hablaba porque nunca se bañaba Estaba peleado con el agua el Hijo Jesús Le gustaba gastar feria el Hijo Jesús Le gustaba gastar feria el Hijo Jesús Y la sedia que gastaba Y la sedia que gastaba no se donde la agarraba Porque nunca trabajaba el Hijo Jesús Hijo Jesús Hijo Jesús Le gustaba gastar feria el Hijo Jesús Hijo Jesús Hijo Jesús Le gustaba gastar feria el Hijo Jesús ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Le gustaba ir al baile el Hijo Jesús También bailar le gustaba el Hijo Jesús Y ese baile de esa cuache lo bailaba con apache Ya no estaba pa'l guarache el Hijo Jesús Hijo Jesús Hijo Jesús Ya no estaba pa'l guarache el Hijo Jesús Hijo Jesús Hijo Jesús Hijo Jesús Ya no estaba pa'l guarache el Hijo Jesús ¡Uy! ¡Uepa! Saludos a la vieja del sombrero Básala viejo Yo no sé qué le pasa a Mariel Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariel Que el trabajo ya no le interesa Si la mando le duele la muela También los oídos está en la cabeza Si la mando le duele la muela También los oídos está en la cabeza Si, 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 si Tiene sus ganitas de bailar Pero ella lo que le gusta es parrandear Porque tiene sus ganitas de bailar Pero ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene sus ganitas de bailar Pero a ella lo que le gusta es pa' randear Lo que tiene son ganitas de bailar Pero a ella lo que le gusta es pa' randear Ya no quieren hacer la comida No me gusta barrer ni trapear Ya no quieren hacer la comida Ni barrer, ni planchar, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se ve por rachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se ve por rachar Lo que tiene son ganitas de bailar Pero a ella lo que le gusta es pa' randear Lo que tiene son ganitas de bailar Pero a ella lo que le gusta es pa' randear Lo que tiene son ganitas de bailar Pero a ella lo que le gusta es pa' randear Guajú Guajú